Bueno, sí, es que esto hay que pararlo, la acomode lugar, o sea, es una mala decisión de esta administración el estar tratando aquí de aumentar los recaudos del gobierno por una cantidad enorme, más de 2.000 millones de dólares, eso lo paga el pueblo. Subir el Ibu de 7% a 16% es un atropello, no es el momento, nuestra economía no aguanta eso, nuestra clase trabajadora tampoco, estará hablando de que el consumo es malo, aquí el consumo en Puerto Rico, la gran mayoría del consumo es por necesidad, aquí nuestra clase trabajadora va de cheque en cheque y lo que se gaste es por necesidad, tú no le puedes subir de 7 a 16% el impuesto que se paga, lo que tienen que hacer es gastar lo que les entra, que les entra suficiente, al gobierno le entra como 9.000 millones de dólares al año y con eso es suficiente para correr todos los programas del gobierno de una manera efectiva, lo que no ha hecho esta administración. Yo espero poder declarar y debidamente preparado, dar mis ideas, soluciones, contestar cualquier pregunta que tengan los miembros de la legislatura, como debe ser y así yo espero que también todas las asociaciones del sector privado, sean de comercios, como pueden ser los mismos sindicatos, el sector de la educación, el tercer sector, todos deben expresarse en este proceso de vistas públicas, porque nuevamente, este no es el momento, nuestra economía está a la baja, hace ya mucho tiempo, estos últimos dos años han sido terribles y no es el momento de que el gobierno tenga más dinero, es el momento de que le demos más dinero al pueblo y a las empresas que pueden generar los empleos que tanto necesitamos. Bueno, depende de qué transcurre en el proceso legislativo, en estas vistas públicas, obviamente esa protesta masiva que debe venir del pueblo, no de ningún funcionario electo político, se debe dar a días del voto para precisamente que los legisladores sepan que el pueblo no favorece este tipo de cambio tan radical a nuestro sistema contributivo, esta factura enorme para el pueblo de Puerto Rico. Así que esa protesta, yo estoy seguro que se va a dar, es cuestión de que se den el momento oportuno, de aquí a allá pueden haber muchas protestas y muchas marchas, pero lo importante es que a días de la votación el pueblo se haga sentir de forma masiva. La realidad es que castiga el bolsillo del pueblo puertorriqueño que ya está frágil o está malamente golpeado. ¿Pero le dieron alguna bondad? Es que no la hay, fíjate que dentro de ese mismo proyecto incluyeron el refrescazo, incluyeron que para que sepas, buscas la página mil doscientos y tanto, mil doscientos cincuenta y cinco, vas a encontrar que se va a permanecer pagando el IBU a un 16% en el proceso de transición entre el IBU y el IVA. Eso sería nefasto para el bolsillo puertorriqueño. Si tú ibas a comprar un artículo y pagar un 16% en vez de un 7%, eso va a socavar el bolsillo por los puertorriqueños. Lo que pasa es que la propia exposición de motivo del proyecto, lo que busca es aumentar los recaudos y los ingresos al Tesoro de Puerto Rico, no te habla ni una sola oración de la revitalización económica de Puerto Rico. A mí, yo tengo un temor y lo he compartido inclusive con el presidente del partido, que ellos van a coger ese 16%, van a ignorar 6, 7, 8%, van a ir a la emisión de bonos y van a obligar y endeudar al pueblo puertorriqueño por los próximos 30 y 50 años.